Soy Dominic Herrera y pues soy cervecero. Tenemos la cervecería que se llama Central Cervecera. Tenemos cinco años ya, bueno cuatro años en el mercado, cinco años haciendo cheve y pues los que faltan. Leí libros, estuve leyendo, estuve leyendo notas, metí a cursos, que eso ayuda bastante también, pero la mejor aprendizaje es hacerlo. Hay muchas recetas en internet que literal solo sigues los pasos y básicamente pues ahí sí es, dependiendo de la calidad de agua que tengas, puede variar un poco el sabor de lo que te están diciendo, pero en realidad es que las recetas de internet son casi a prueba de tontos. Yo empecé a hacer cerveza como tal en el 2014 creo, ya como cervecería fue un año después. O sea, sí empezamos en casa, pero en la mía, en la de un amigo. Vimos un documental en History Channel de como grandes cervecerías y cómo empezaron y así. Por ese tiempo estábamos también viendo, empezando como a probar la cerveza artesanal. Nos llamó mucho la atención, sobre todo a él. Bueno, me convenció de intentarlo, ajá, entonces ya empezamos haciéndolo en su casa. Estuvimos ahí, digo, como un año más o menos, haciendo experimentos y tiramos un chorro de cheve. Básicamente los únicos que la probamos éramos nosotros. Aprendimos a hacer la cheve, te digo, fuimos a cursos, empezamos a apuntar dinero, nos compramos poco a poco cosas. De hecho, por eso tenemos cinco años y tenemos esto, ¿no? Porque realmente hemos sido nosotros mismos nuestros propios inversionistas. Pues es básicamente lo que nosotros aportamos más lo que genera la misma cervecería. Empezamos ocho personas y ahorita solo somos dos. Te digo, el mercado es muy joven y es un negocio muy caro y necesitas mucha paciencia. Bien, en realidad no tengo como una cerveza que me guste, sino más bien es un estilo, ¿no? O sea, me gustan las hipas y hay una como nueva categoría de hipas que están saliendo que se llama DDH, que es Double Dry Hop. Bueno, el Dry Hop es cuando tú le echas casi terminando tu fermentación una cantidad de lúpulo para que le dé un aroma al lúpulo, ¿no? Son como muy juicy, ¿no? O sea, muy jugosas en ese sentido. Entonces a mí me gustan mucho las hipas, me gustan mucho las Lager también, las disfruto demasiado. Si tú quieres conocer la calidad de una cervecería, si tiene Lager esa cervecería, pruébala, porque la Lager es la cerveza más simple de todas, ¿no? Entonces ahí puedes calificar qué tan bien está hecha su cerveza o su proceso o qué tan bueno es su equipo. No tengo, te digo, como una cerveza favorita. Me gusta probar nuevas cosas, ajá. Y no solo limitarme en esos estilos, sino pruebo de todo. De línea tenemos tres, ¿no? Precisamente es una Lager, una Ipa, que es con un lúpulo Galaxy, muy frutal, muy... Un poquito terroso, pero muy, muy frutal. Tenemos una Imperial Stout que se llama Once You Go Black, que es ahorita nuestra cerveza insignia, que es la que todo el mundo al parecer le gusta y se está moviendo muy bien. Y a partir de ahí tenemos cervezas de temporada. Pues en realidad vamos variándole, ¿no? En realidad es dependiendo de qué sean también y hacemos como tormentas de ideas, así como de qué se te antojaría hacer, ¿no? Pero ahorita tenemos en progreso una Berliner con moras. Tenemos una barrica, entonces esa la usamos cada año. Primero fue de vino blanco y luego fue de tequila. Entonces, en teoría le debe dar ese perfil tanto de vino blanco como de tequila. Ahorita estamos madurando una Imperial Stout en esa barrica. La maduramos entre 8 y 12 meses. Y de ahí te digo, es tormenta de ideas, a ver qué se nos antoja. Tenemos que sacrificar un poco también nuestros gustos personales y ver qué es lo que el mercado quiere. Al final es un negocio, ¿no? Y por más caprichoso que quiera ser, debes de ceder.